No, yo no recuerdo nada, ni el bien que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho. París ha recordado a Edith Piaf a los 50 años de su muerte. Lo ha hecho en una iglesia de Melville, el barrio multietnico que vio nacer a la cantante con una inusual asistencia de público. Edith Piaf comenzó cantando en la calle y su carrera profesional la hizo en los cabaret y clubes nocturnos. La canción más conocida de Edith es el himno al amor, y los que la escuchan saben lo que canta, lo que vive. Mi nombre es Edith, como el de ella, que es muy importante para mí. No hablo muy bien francés, pero me encantaba Edith Piaf desde que era niña. Me aseguré de que mi viaje a París coincidiera con el día de hoy para ser parte de este evento. He venido desde Alaska y cada minuto es maravilloso. Esto levanta los ánimos de todo el pueblo francés. Ella fue una gran cantante y espero que sea trasladada al panteón ahora. Edith Piaf fue enterrada en el cercano cementerio de Pierre Lachez. La película de 2007, La Vie en Rose, sobre la vida de la cantante, encarnada por la actriz Marion Cotillac, ganó un premio de la Academia de Hollywood y renovó el interés por la vida de la cantante. Amigos, familiares y fans le rindieron homenaje en el cementerio. Por supuesto que 50 años significan algo. Ella se ofreció tanto a su audiencia que no me sorprende que aún la gente la ame hoy. Ella dijo que quería morir en el escenario como Dalita. Y eso es casi lo que hizo. Llegó ayudada por dos personas. Alguien le quitó las zapatillas, se puso los zapatos y se fue al escenario así. Así fue Edith Piaf. Estaba sufriendo, pero se entregó por completo a su público. Cuando descubrí a Edith Piaf, me enamoré de ella, de la persona. He leído un montón de libros sobre ella. He gastado un montón de dinero comprando su música, sus discos, para aprender, para tener más información sobre su persona, sobre su vida. Todo el mundo sabe quién es Edith Piaf, incluso los que no hablan francés. Es un monumento. Piaf luchó toda su vida con las drogas y el alcohol. Sufrió la muerte de su hija siendo una niña y murió de cáncer en 1963, muy envejecida a sus 47 años. Criada en un burdel cuando su madre la abandonó, cantaba por las calles a cambio de unas monedas, hasta que saltó a la fama por la Bien Rose. Con su característico vestido negro y cantando bajo un solo foco, 50 años después de su muerte, sigue siendo una de las voces más populares de Francia. Criada en un burdel cuando su madre la abandonó,